¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. En su ocasión me voy a generar cómo hacer jugar una peluña como esta. Otro de fondo, mi hotel es chico botánica, que me conocí como jugar un chico, o jugar un peluña de chico. Mi nombre es Rafa, fue el Kled, solo un testigo ahí. Bueno, ¡Juegan los jugadores! Vamos. Me suminan el primer año en las áreas de herramientas, para iniciar los componentes. Estamos con las de herramientas, las que es una herramientas que buscamos, tenemos que trabajar con la система activiva, el sistema activista. Que es el component que las vamos a utilizar para los introdujeros para el utilitar aumentar, era un sistema activo y aumentar. si no, en las que no se vea la vida que no pié la cosa es que no hea de ser aquí. Eso es que no está en el que no tiene ningún sentido en el mundo, sin hacer algo así, no está en el mundo, sin hacer algo así, no está en uno de los que sabe, lo estoy usando mis pies, pero con la cara de los kids, yo lo compro la raquilla y aquí entiendo nuevamente, es por ejemplo, este rectángulo creo un rectángulo con un rectángulo luego eso con la pole de la le coloco otro rectángulo, así que yo voy acá yo voy a meter a la rectángulo, y el resto de los cuáles, 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 cuáles. y con el resto de los cuáles, 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 cu Y para diversar, a través de los cuerpos utilizando esta barbita, esta uno, la otra. Desde aquí se crea un antiguo, la barbita de los diámenes. Y aquí, que luego, aunque caminan de una misata, y se lo miró a la boca, y como vamos a hacer las esquinas. Fue una misa, y cierran. Esa es la misma misa. Esa es la misma que damos. No. Bien, eso no hay claves y lo que vamos a excluir, es que pasa chica, pero no es un poquito o a un poquito más lesominantes porque hay como un examen, y significa que no hay nada de bueno que es fácil, pero que no es fácil. En esta época en esta época en esta época, la primer en los campanitos para la gente es un día lejos de la rebelión o alstans, La muerte de la mujer, la mujer es un día que dice la muerte de la mujer, que dice Bajaía. La muerte de la mujer es un día, que esta a mañana en este momento. y el papel de los pies, la cabeza, y en la FNF, que tendrían a la cabeza, y el papel de la cabeza. Y eso, y el papel de la cabeza, que se comprende que el papel de la cabeza. Ahí vamos a ver cómo es la cabeza. Ya. Y aquí está, ya sé que es, y no puedo ver cómo es el papel de la cabeza, el clic sobre la línea, el clic sobre el parque va a decir que se va en el nuevo, va a tener un clic sobre la línea. Y como antes, no será perfectamente. Y como antes, no será perfectamente. No, como antes, no es. Es decir, no está en la crisis, no hay que cambiar con el configurado. Las cuales están en la crisis de la mesa, y no hay que ir con la mesa, y el clic sobre la mesa, así que los he descrito cambió. Vamos a tener, por ejemplo, posición, que nos sería poner arriba también se le puede cambiarlo, es decir, por ejemplo, może durante disminu Orleans, ya le puso mi piernas en like minutos para dar a冲�이. Y pues, como hacemos en poquito. O el Güey así como o el estrella de đầu es novedo. Bueno, le desh e do cuarenta y cinco veces. y pido en el tipo de patrón ya como el otro adecante de cada uno de ellos y cada uno de ellos y el otro tipo de patrón, el auto-strain bad tips, el otro, y el otro lado, el otro lado, el otro lado y hay una mayor, y hay una salida de factores que puede ser muy afuera, y no se debe darles que puede ser como un metro, 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 No voy a hacer una ojalá mitad y no es todo lo que vamos. No voy a ir con lo que yo me quedo en la mañana, por ejemplo, el sitio en la ciudad. y ahí vamos a encontrar otra vez eso, y es con otro botón Entonces, primero, la habilidad de lo que yo quiero que yo voy a meter en el botón Extend Botón Extend, que está aqui abajo, así botón Extend y ahí vamos a Wheatixi Extends, no , no, no, no. se conectan. A ver, esto es el otro lado que dice un ejemplo que es el que es el que utiliza. Y ahora en cuanto al titulación, lo que hice, lo que hice, lo que hice, lo hice y lo conseguí que lo hice y lo hice. Y ahora, porque me lo hago en un tríconexerro bueno a tu face. Y lo que es como una una, una 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 es. el saludo se le tiene nuevas características por ejemplo el partido el partido el partido la longitud el radio todo es todo lo que está aquí y la sumó la trayectoria para hablar lo mismo y ya que se va a invertir la primera hora y la única y así lo que me hagan Esa vamos a ver lo que dice que los vamos a ver por qué lo que nos vemos i y los muchas las 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 Yo no estoy pensando en vivo, es un efecto de morde. Yo me lo mismo que son del morde y la pica el morde. Y utiliza mi morde extend la norma sanis. 3 Y es 3 malas así Que te digo Yo para ti que te voy a irse nada para mi profesor Ojo, yo para ti que te necesito Y gracias a ti de nuevo y si no es el objeto en la que nadie va a tenerlo ya ni vamos a tenerlo, ni vamos a tenerlo, ni vamos a tenerlo y vamos a tenerlo, un vamos a tenerlo vamos a tenerlo para cada vez si no me da nos ni de moestra, para que nadie se ¡ye un caso, que me gustan o no! y yo le voy a saber si no te gusta yo, esto cuando te hacemos el marco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.